Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja titirando como si fueran manos, amiga, me dijeron Gordo, quédate aquí Quédate aquí Gracias por ver el video